Hola, soy Gaby Hernández Actriz y quiero saludar a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile que realizará su 25º Congreso Nacional entre los días 2 y 9 de octubre con el lema integrando conocimientos y prácticas con las personas mayores. Como parte del programa los invito a ver la obra Niebla que protagonizamos Gloria Munchmayer y yo y que se dará virtualmente el día sábado 2 de octubre a las 5 de la tarde. Es una obra preciosa, se las recomiendo, no se la pierdan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!